Con una victoria, se escucha la ovación con el pitido inicial Palón para Víctor, está muy entusiasmado para este partido No se puede discutir, es una roja directa ¿Tomó el árbitro la decisión correcta con esa falta? El técnico quiere que sea otro el que ejecute este tiro libre ¡Dios mío! ¡Es más de nuevo cerca! ¡Podrá enviarla al fondo de la red! El asistente no tendrá problemas para levantar su banderín Estaba claramente fuera de juego Lanzó una volea hacia adelante Lo hizo bien recuperando el balón ¡La tiene Dumbia! ¡Aquí hay una oportunidad de convertir la defensa en ataque! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Oh, notable serie de pases! ¡Esto es medio gol! ¡Está claramente fuera de juego! ¡Ha vuelto a recuperar el balón! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Un gol! ¡Se ha arriesgado! ¡La banda lejos! ¡Regatea hacia adelante! ¡Y se va al saque de esquina! ¡Y se metió en el área pequeña! ¡Pase seguro! ¡Gran regate! ¡Bien cortado! Retrocede hacia el centro del campo ¡Esto es fútbol con compenetración! ¡Gran primera parte llena de acontecimientos! ¡Uno de los dos equipos se ha quedado con 10 y el otro querrá aprovechar al máximo la segunda mitad! ¡Tiene la parte dura! ah 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 y